Música Hola amigos, bienvenidos a Rugby, el siguiente semana con las novedades de la Armada chilena en tierras españolas. Que ocurrió una nueva fecha de la edición de honor española, tanto en lo que es la Liga Femenina y Masculina, lo vamos a estar revisando hoy día. Y también novedades de lo que fue el torneo Ricardo Amondes 2020 en las playas de la ciudad de la Serena. Empezamos a revisar como le fue a la Armada chilena en España. Empezamos con la Liga Iberdrola, con lo que fue la actuación del Sanse Scrum, donde juega Carolina Alfaro. Lo hizo de segundo centro en esta oportunidad, visitando al equipo del computense Cisneros. Un partido que estuvo bien apretado en los primeros minutos. Había abierto la cuenta para las visitantes Ángela del Pan. Y había estirado las cifras Blanca Die. Carolina Alfaro que jugó los 80 minutos. Y ahí estamos viendo al Sanse Scrum. Que se había generado una buena distancia con el try también de Ingrid Algar. Pero el Cisneros que empezó a descontar, fueron sucediéndose los tries. Anotaron Uribarri y Barrutieta. Luego anotó Paula Requena, seguido del try de Ana Vila. Y también la anotación nuevamente de Barrutieta. Para ir acercándose en el marcador. Y el computense Cisneros que en el segundo tiempo empezó a marcar diferencias. Con los tries de Inés Bueso. Y luego para cerrar lo que era el compromiso. La anotación nuevamente de Paula Requena. Dando vuelta el marcador en competencia Cisneros. Y quedándose el compromiso por 34 a 22. En la décimo tercera jornada de lo que es la Liga Iberdrola. En lo que es la competencia masculina. En la división de honor. Bien digo, el independiente. De Aldo Cornejo. Que entró en el segundo tiempo del compromiso. Tuvo una mala jornada. En su visita al equipo del Silverstone El Salvador. Que se puso rápidamente en ventaja. Con tries de Johannes Clive. Y Jonathan Carter. Para ir marcando distancias. También con los penales anotados por su apertura. Johannes Graef. Pudo descontar el independiente. A través de Gastón Moreno. Y también con el try de Franco Mantero. Pero el Salvador que estuvo contundente en su cancha. En el segundo tiempo no tuvo ningún tipo de complicación. Para ir estirando las cifras. Con los tries de Ignacio Martínez. Luego también con Martín Dutuá. Con el encargado. Ahí vemos como rompía la defensa. Y se metía por el centro de la cancha. Y fue estirando las cifras el equipo local. También con los ensayos de los reservas. Jorge Manuel García. Y también de Pelayo Ramos. Independiente trató de responder. Con los tries de Manuel Mora. Y otra anotación de Tayel Palmieri. Pero no fue suficiente. Para el equipo donde milita Aldo Colmejo. Que ya lo dijimos. Entró en los últimos 20 minutos del compromiso. Sin poder impactar mucho en lo que fue esta visita al Silverstone El Salvador. Que se quedaría con el compromiso por 46 a 22. ¿Y qué pasó con el Colina Clinic? Con Nicolás Herrero desde el inicio del partido. Luego sería reemplazado en el segundo tiempo. Que cuando quedaban unos 15 minutos de partido. En un compromiso donde el Colina Clinic no tuvo mayores dificultades. Primero abrió la cuenta a través de los penales de Tomás Carrió. En tres ocasiones. Luego los tries de Sergio Molinero y Ickifusi Matamu. Para ir estirando las cifras en lo que era el primer tiempo. Solamente a través de los penales podía descontar el equipo del Alcoventas. A través de tres penales de Matthew Bellier. Pero no fue suficiente. Lo hubo Colina Clinic que fue muy superior durante el partido. En el segundo tiempo también con un penal de Tomás Carrió. Y un par de ensayos más de Andrés Masuyama. Y para cerrar el partido el try de Carrió 36 a 9. Nosotros como asociación estamos muy gratos. Que se organizan eventos de playa. Carneros Rugby Club y otros clubes tienen cultura de organizar el 7 de playa. Este año se logró reunir categorías adultos, barrones, juvenil y damas. Con equipos que vienen de, bueno, mucho de la Serena. Pero también de Antofagasta. Sobre todo en la categoría juvenil y de Santiago también. Como asociación es muy importante que nos hagamos presente en lugares públicos como la playa de la Serena. Así que tratamos de ayudar nosotros como para desarrollar el rugby local. Facilitando árbitros, ayudando con un poco de material. Y bueno, siempre estamos tratados de favorizar este tipo de eventos organizados por nuestros socios. Y eso, así que ojalá, yo creo que hoy día sea un buen día lindo de rugby, liado de rugby. Hasta las 7 y media de esta noche vamos a tener rugby en la playa de la Serena. Es un poco temprano, pero se van a juntar muchas personas, yo creo, mucha gente del público que quizás no conocen el rugby. Así que en esta oportunidad es muy bueno que puedan ver rugby de calidad. Y igual ver cómo es la convivencia en el rugby de la Serena. Venimos a participar acá en el torneo de Serena y la organización, o sea, de lo poquito que hemos estado acá, es bien, todo organizado, los tiempos bien. En esta instancia nos encontramos en el torneo de Seven de Serena, donde cual viajamos aproximadamente unas 12 horas. La primera vez que participamos y me gustó mucho, sobre todo, el tema de inclusión con los refs, que hay refs mujeres. Venimos de Santiago y, bueno, venimos a formar un equipo con unos amigos que estaban acá en la Serena, así que aprovechamos de jugar todos juntos hoy día. Estamos muy felices de participar en el torneo. Veníamos, en primera instancia veníamos a jugar al Seven de Punitaki, nos cedió. Y por suerte nos pudimos inscribir en este torneo de Seven de Playa de Carnero, está muy bien organizado. Llevamos dos partidos, el nivel está hecho, los han detenido y nada, pues, a pasarlo bien y ojalá salga campeón. Bueno, en cuanto a nuestra cuarta versión del torneo, estamos muy contentos como organizador y como club de nuevamente hacer una fiesta del rugby acá en la región. No son muchos los torneos que se hacen y este, en especial el de playa, que en honor a un exjugador que lamentablemente falleció, hacemos este torneo que en realidad se hace con mucho cariño, con mucho esfuerzo y este año estamos muy contentos por la gran convocatoria de equipos que hemos tenido. Vienen de otro equipo, vienen de equipo de Antofagasta, de Santiago y de acá de la región. Así que, en ese sentido, estamos contentos como organizadores y hasta el momento se ha desarrollado todo de una manera normal y en los tiempos que hemos acordado. Sí, bueno, además está, aparte, como dice Marcelo, de dar la gracia a los clubes que han venido, también es importante decir que es la primera vez que montamos con 19 clubes. Tenemos categoría femenina, categoría juvenil y, bueno, categoría adulta. Y, bueno, hasta ahora se ha desarrollado en forma normal. Tenemos, climáticamente estamos bastante bien, está todo en la cómoda, está bastante fresco hoy día. Así que, por ese lado, súper contentos y la convocatoria que tenemos. Además que, bueno, dar las gracias también a nuestros participadores, tanto en la municipalidad, Joco, ¿cierto?, se me dedica al Instituto Nacional del Deporte. Así que, bajo ello, tuvimos todo el respaldo y el apoyo para poder hacerlo y acá estamos, en nuestra cuarta versión. Así que, muy contentos por ello. Nos vamos a la serena para una nueva edición del torneo Ricardo Babones, edición 2020. Realizamos lo que fueron las finales juveniles, donde participaron ocho equipos, Amgray, Sonlions, Carneros, Ovalle, Cualquier Inglés, Coyotes y Seminario, en la final de bronce juvenil. Para disputar el quinto puesto de lo que era este setamen, se midieron Carneros y Seminario. Un partido, como siempre, en Rugby Playa, muy apretado, pero con los equipos siempre dispuestos a entregar lo mejor. Ya lo decíamos, se quedaría el equipo de Carneros en un partido muy apretado, con esta definición. Por el quinto lugar, ahí veíamos los tries, en un partido que además tuvo que ir a tiempo extra a try de oro, porque en lo que fue el tiempo regular, empatarían a tres, así que tenían que buscar el try de oro. Ambos equipos, tal vez, acostumbrados a estar tal vez en partes, en la parte alta también de estos torneos playeros. Esta vez le tocó definir el quinto y sexto lugar, pero dieron espectáculo los muchachos en la serie juvenil. Y Carneros, que también, de cierta manera, es uno de los organizadores de este evento, se quedaría entonces con la final de bronce 4-3. Entonces, lo que era la definición por ese cupo. En la final de plata, se enfrentaron Coyotes y All Lions. Los Coyotes, que aquí, buscando penetrar la defensa de All Lions, que llegaban desde Antofagasta. Un partido bastante apretado también. Y ahí, los muchachos de Coyotes, que recuperaban el balón. Llegaba el try. Aquí, recordemos que, un try, un punto. El juego en el rugby playero es bastante alto. Y se quedaba el equipo de Coyotes con la final de plata juvenil. Y vamos a revisar de inmediato, entonces, lo que sería la final de oro en la serie juvenil. También, también, se enfrentarían los equipos del Colegio Inglés y el Am Grace. Y aquí, estamos viendo, ya, parte de lo que fue esta actuación. El Colegio Inglés, que empezaba ganando el compromiso Am Grace, que iba a empatar. Ahí vemos, corriendo toda la cancha. Hay que tener piernas para poder hacer ese tipo de carreras en lo que es la arena. Ahí vemos al Colegio Inglés, que empieza a buscar por el otro lado. Rompen ahí la defensa. Dos a uno se ponía el marcador. Y Am Grace, que empezaba a tratar de buscar, trataban de jugar desde atrás. El Colegio Inglés presionando, cometía un penal. Am Grace no liberaban rápido a los muchachos, se jugaba rápido. Y el Colegio Inglés, que empezaba a sacar diferencia en esta final de oro. Ahí dejando el balón disponible, cambiando el sentido del juego. Donde había más espacio para correr, para buscar. Ya el dominio del Colegio Inglés era palpable en lo que era el campo de juego. Ahí, con público también, mucha gente muy atentos a lo que era este campeonato. Y el Colegio Inglés, entonces, que goleaba la final de oro a Am Grace. Y se quedaba, entonces, con la Copa de Oro Juvenil en el Ricardo Gamondes 2020. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y conoce en Irlanda. Hola, saludo desde Dublín, en Irlanda. Quiero darles las gracias a Visa Working Study, por ayudarme a venir para acá. En todo lo que fueron los preparativos. Estando acá, y hasta el día de hoy siempre cualquier duda les pregunto. Siempre a la mejor disposición. Irlanda es un país totalmente amigable. Muchos turistas, todos ayudan entre todos. La cual lo hace muy entretenido y una gran experiencia. La agencia, totalmente recomendable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Todos contra todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un try, el try del honor. La final de oro. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.